No hay disputa, no te olvide. Integrantes del club de tiro con arco de la Guagro intensifican su preparación de cara a la Olimpiada Nacional y Juvenil 2018 en la etapa estatal a realizarse las instalaciones del club de gol Acapulco el 28 de enero del presente año. Iniciamos un proyecto de la nada en donde no teníamos ningún arquero, no teníamos ningún club. Este año terminamos con ocho arqueros de la Universidad Autónoma, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ontología, de la Preparatoria Nº 7 y yo creo que el tiro con arco en la universidad está activándose en esta nueva alternativa deportiva. Es importante que los jóvenes sepan que no solamente en la universidad se practican deportes populares, sino que también se practican deportes alternativos y de arte competitivo. Las categorías que participarán son 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, Juvenil 99-2000 y Libre por Invitación en la modalidad Recurvo y Compuesto en ambas ramas. Fue mi último torneo, para el tiempo que llevo entrenando pues creo que me fue muy bien. Esperemos seguir entrenando y prepararnos para el torneo nacional que va a ser aquí en Acapulco. Mejorar la técnica, mejorar todo en este aspecto y pues tratar de traernos una medalla al próximo nacional. Las inscripciones son gratuitas. Finalizando el registro el 24 de enero de 2018, se aplicará el reglamento vigente por la Federación Mexicana de Tiro con Arco. ¡Gracias!